Hola, buen día amigas y amigos. Estamos con Nicole Meyer, neoyorquina, mensajera de Silo y copromotora, cofundadora del Parque de Estudio y Reflexión Hudson Valley, que está cercano a Nueva York. Para poner contexto, si me permiten, en el año 1981, la Organización Humanista, la Comunidad para el Desarrollo Humano, invitó a su fundador Silo a hablar en distintos puntos del planeta. Aquel recorrido se lo denominó Misión del 80 y se llevó a cabo en los últimos meses de 1981. Silo entonces iba acompañado en cada acto con un equipo, el mismo equipo de personas que intervenía, y entre las cuales en ese equipo estaba Nicole. Va a ser en los próximos días 40 años del acto que tuvo lugar en Mumbai, en India, en la playa de Choupati, donde se juntaron más de 10.000 personas. ¿Por qué habéis decidido llevar a cabo un acto conmemorativo? Muchísimas gracias, Juana, por invitarme. Lo que quisiera decir es que en aquel viaje increíble que hicimos hace 40 años, en donde visitamos muchos países, juntos con un equipo y Silo, se habló muy claramente respecto de la crisis, pero era algo bastante inusual, porque en aquel momento no se sentía tanto la crisis. Muchas personas, bueno, que no estaban entre nosotros, claro, no entendían muy bien de qué se trataba esa crisis y lo profunda que era. Pero 40 años después, esa crisis continúa aquí, está aquí, en todos los continentes, en todos los sectores, en todos los campos. Y nadie puede decir que no hay una crisis, todo lo contrario. Y el tema es cómo salir de esta crisis y si hay un futuro. Entonces, nosotros sentimos que frente a esta situación de crisis, las palabras que fueron dichas en aquel momento, ahora comienzan a resonar, dándonos un mensaje de lo que podemos hacer en este momento. Como si lo dijo en aquel momento, que el arquero, cuando apunta a su objetivo, que es un objetivo que se va moviendo, piensa en dónde es que va a llegar esa flecha que está ya en movimiento en el futuro. Y justamente, aquellas palabras son el mensaje que necesitamos hoy. ¿Y qué decía aquel mensaje? Si nos puedes comentar como las ideas básicas, ¿no? Y que en este momento, desde vuestro punto de vista, pegan tanto, ¿no? Los puntos básicos comienzan por el título del evento, que es Todavía hay futuro. Y en todos los eventos, se dijo más o menos lo mismo, de la importancia de la fe interna y de la importancia de esto para evitar la destrucción. Sin fe interna hay temor. El temor produce sufrimiento. El sufrimiento produce violencia y la violencia produce destrucción. Por lo tanto, la fe interna previene y evita la destrucción. También dijo, y habló mucho sobre la reconciliación, de la importancia de reconciliarse con uno mismo, con el otro, con el pasado. Tanto así, que al final de las charlas nos pidió, y las pedía a las personas que se levanten y que profundamente pidieran para poder reconciliarse. Y que dejaran de culparse y que comiencen a salir hacia los otros. También la importancia del mensaje de tratar a los demás como uno quiere ser tratado. Y claro, bueno, todo el mundo dice esto. Pero si realmente hiciéramos esto, si realmente lo convertiríamos en nuestra práctica diaria, todo cambiaría. Y la vida de las personas también cambiaría. Entonces, algo que también se dijo mucho en India fue el tema de la fe. Que la fe es importante y que las personas están perdiendo esa fe. Y es importante reconstruir, retomar esa fe en uno mismo y en los otros. Todos estos mensajes que pueden reunirse durante estas semanas en donde se hicieron estos eventos son de real importancia hoy en día. Es lo que realmente necesitamos hacer. Necesitamos restablecer nuestra fe interna, nuestra fuerza interior de salir a los otros para poder avanzar en este momento que nos encontramos. En definitiva, como se dijo en India, para que podamos humanizar la tierra. Hoy en día vemos tanto nihilismo y de un individualismo sin salida. Parece ser que lo único que tenemos que hacer es pensar en nosotros mismos y en realidad el mundo no sobrevivirá así. Necesitamos, claro, de las personas, pero necesitamos de buenas relaciones y es así que el futuro puede abrirse. Tenemos fe en que las cosas van a cambiar si es que nos importa el otro, si hacemos cosas por el otro. Entonces, este momento podemos ver de la gran necesidad que existe de toda esa onda en donde las personas están interesadas en meditar, por ejemplo. Se ha convertido en algo normal. Pero el tema es cómo encontrar ese significado, cómo encontrar este sentido, dónde está el sentido. Entonces, estamos intentando promover una experiencia interna que nos dé sentido y ver cuáles son esas acciones humanas que realmente nos dan sentido y de esa manera nos permiten abrir el futuro. Es muy bueno poder ver este mensaje tan claro que resuena tanto hoy en día. Inclusive, siendo verdad en aquel momento, hoy en día termina siendo muy vigente y de gran impacto para ahora y para el futuro. Y tiene que ver con cómo el ser humano puede desarrollarse al encontrar sentido. ¿Qué día va a ser ese evento? Este evento será el domingo 31 de octubre. Que coincide con el aniversario de los 40 años de aquel evento en Mumbai. Ese evento fue extraordinario porque no es tan común reunir a 10.000 personas en una playa cuando se hizo el acto en Mumbai. Ahora se dice Mumbai y en ese momento, bueno, se llamaba Bombay. Fue el momento en donde Silo visitó India. Y parecía un indio más. No como alguien de afuera diciéndoles qué decir. Él sentía un gran respeto por toda la experiencia espiritual de India. Y realmente se sentía uno más. Entonces, muy interesante poder escuchar esas palabras y tener contacto con ese material que muy pocas personas vieron. Por otro lado, esto está dentro de un contexto mayor, por decirlo de algún modo. ¿Qué es lo que tú vienes haciendo, Nicole, dentro de, como participante del mensaje de Silo, como mensajera de Silo? ¿Puedes contarnos, más allá de esta actividad que estás promoviendo, en la que estás participando, de cara al 31 de octubre, ¿puedes hablarnos de otras actividades que estés promoviendo o en las que estés participando? Sí, claro. Hay dos actividades. Una que ya hace varios años que llevamos adelantos, que es desarrollar el Parque de Estudio y Reflexión en Hudson Valley, que se encuentra en las afueras de Nueva York. Y en este momento estamos construyendo el hall de meditación que se llama sala. Y esto es bueno, realmente es un punto de luz para la humanidad. Y esto realmente lo sentimos como un verdadero regalo. También estoy trabajando y realmente me entusiasman mucho, junto con otro equipo de personas de varios países. Es un programa que se llama Siete Días de Pedidos. Es un programa que hemos, este pedido fue desarrollado por Silo. Y cuando se inauguró uno de los parques de Estudio y Reflexión en Buenos Aires, es una práctica muy simple, pero también profunda. Y lo que estamos viendo es que junto con otras indicaciones que se van desarrollando durante siete días, algo se produce dentro de nosotros. Es lo que llamamos la meditación del corazón. Y es muy interesante esta posibilidad de que las personas puedan conectarse con su propio interior, con su corazón, de esta manera. Si hay alguien que uno quiere y le dice a la persona, bueno, te quiero, pero solo desde la cabeza. Ahora, si nos imaginamos esa misma persona, pero les decimos que lo queremos, pero desde el corazón. Y eso nos da una sensación totalmente diferente. Este amor tan profundo que tenemos dentro de nosotros, en nuestros corazones, puede ser desarrollado. Y entonces, a través de este pedido, podemos encontrar qué es lo que realmente necesitamos. Nosotros y otras personas, y ahí podemos ver cuál es la belleza y el potencial de estas intenciones que surgen del corazón. Y la potencia también en el sentido del bienestar. Y es así que organizamos encuentros internacionales a través de Zoom. El próximo encuentro será el 7 de noviembre. Y también estamos desarrollando una página web para que las personas lo puedan hacer ellas mismas. Y es una herramienta muy útil para poder reconciliarnos y poder encontrar nuevas respuestas en lo profundo de nuestro ser. Y realmente es de mucha ayuda. Y eso me llena de alegría. Disculpa, si estoy entendiendo bien, ¿son meditaciones para pedir por uno lo que necesite, supongo? ¿Pedir por otros? ¿Es así? Sí. Cada día hay una meditación o un pedido diferente. Y esto está basado en la primera charla que se dio al respecto, en donde se ha hablado, bueno, pedir por uno mismo, pedir por otros, pedir para alejarse de la contradicción, pedir para poder tener unidad. Entonces, no hemos basado en esto, pero lo hemos dividido en meditaciones diarias que se hacen dos veces por día, de manera tal de que se va acumulando. Y también el aspecto de agradecer, porque no se trata solo de pedir, sino también de agradecer. Pero es una experiencia única y ha sido maravilloso poder trabajar con esto, con tantas otras personas y ver cómo podemos acercar estas herramientas y hacer conocer estas herramientas a muchas personas. Claro que hay muchas personas que meditan, que intentan hacer ejercicios con respiración, intentar parar las imágenes y los pensamientos y todo esto es muy difícil, pero esta es una técnica muy simple, es solamente conectarse y pedir con algo. Entonces, tu mente directamente se direcciona a esto y parece mágico, la nueva realidad comienza. A constelarse. Nicole, ¿tú llevas décadas participando, desde muy joven participas en el humanismo, en el siloísmo, no? ¿Por qué? Bueno, siempre estuve buscando por sentido en mi vida o un sentido en la vida, porque si no me parecía que todo era muy absurdo. ¿Qué sentido tiene todo esto en realidad? Bueno, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, esta búsqueda por el sentido siempre estuve presente. Y lo primero que encontré después de una búsqueda en diferentes lugares, de diferentes modos, en diferentes momentos, fueron las palabras de Silo. Y el modo en que él abordaba el tema del sentido, cómo convertir el no sentido en sentido. Y ese camino que él abrió a través de la experiencia. Entonces, claro que mi experiencia me ha ayudado mucho, pero también las enseñanzas, es decir, lo tiene que ver de que no es algo individual, tiene que ver con lo que uno hace con otros también. Entonces, muchas veces sucede de que, bueno, hacemos cosas con otros, pero nos olvidamos de uno mismo. O, al contrario, solo me ocupo de mí y me olvido de los otros. Entonces, de algún modo, esta ida y vuelta entre los otros y uno, esto me pareció muy coherente. Y entonces, en nuestra comunidad, trabajamos para el desarrollo personal y el desarrollo de otros. A través de herramientas que ayudan a encontrar el verdadero sentido en la vida, que es la trascendencia. Y cuando las acciones se acumulan en la vida, y esto se registra como felicidad, como una felicidad creciente. Uno puede sentir que, claro, que es difícil poder ir avanzando en esta montaña. Pero bueno, nos vamos sintiendo mejor cada vez que vamos avanzando por las dificultades. No es que nadie me ha convencido de esto, sino es algo que he experimentado. Y también quisiera decirte que, bueno, que todos tenemos un propósito, y que para encontrar, y encontrar el propósito de cada uno es muy importante. Y entonces es muy importante entrar en contacto con esa profunda necesidad que cada uno tiene, para poder encontrar estas respuestas. Esto nos da un centro de gravedad, nos da unidad, y nos ayuda a que nuestro espíritu pueda desarrollarse. Entonces, bueno, no puedo pensar en nada más que sea más interesante para hacer, o mejor para hacer, a no ser de poder compartir esto con la mayor cantidad de gente posible. Muy bien, no sé si quieres sumar algo. Entiendo que este mensaje que tú estás lanzando va dirigido o puede dirigirse a cualquier ser humano, más allá de creencias de un tipo o de otro, ¿no? Cualquier ser humano que quiera desarrollar su espíritu y abrirse paso hacia la trascundencia, ¿no? Entiendo que es válido como mensaje para cualquier persona. Creo que he intentado, bueno, ser sintética, pero creo que estamos en un estado permanente de desarrollo. En esta tarea de aprender sin límites, de poder ayudar a otros a que puedan sobrepasar su sufrimiento. Y todo esto es un gran regalo. Y se puede experimentar sin necesariamente creer en nada específico, es decir, porque esto no es una religión, sino que es una práctica que nos hace sentir bien en la medida que podemos hacerlo también con otros. Bueno, quisiera alentar a todos a que puedan estar el día 31 para que puedan ver qué es lo que sucedió en aquel día tan especial y extraordinario, así también como las experiencias de Sri Lanka. Para mí es un tesoro que estaba escondido y que ahora ha sido puesto y abierto para que todos lo puedan disfrutar. Quizás quienes ya conozcan a Sri Lanka o no, bueno, todos nosotros somos voluntarios. Nunca se trató de dinero, nunca... No era un negocio, ¿no? Entonces, ver toda esta trayectoria, toda esta historia, desde dónde comenzó y cómo ha llegado hasta el día de hoy, llevando adelante siempre los mismos principios, que permanentemente contribuyen con sabiduría, con calidez. Creo que es un mensaje que realmente vale la pena. Entonces, los invito a que puedan estar con nosotros. Muchas gracias. Y que lo puedan ver ustedes mismos. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Juana, por todo tu trabajo que vienes realizando. Inclusive, hay algo que también quisiera agregar sobre lo que sucedió en Madrid y que define este momento. Sí, lo habló sobre el camino del sí y el camino del no. Y el camino del sí tiene que ver con todo aquello que une a las personas, que las reúna, que las ayuda. Y el camino del no tiene que ver con el individualismo, con la crueldad, con la búsqueda del poder. Y en esta línea divisoria, vemos claramente la dirección que cada uno puede elegir. Y esto me ayudó muchísimo a entender cuáles son estas elecciones que hacemos, qué es lo que las personas eligen. Y nosotros definitivamente estamos trabajando por el camino del sí. Y esta sería como una muy buena síntesis de la dirección de todo nuestro trabajo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.